Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita, su podcast de béisbol de las ligas mayores preferido. Los saluda como siempre Ricardo García. Estoy muy bien acompañado como cada lunes de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás? Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 64. Hoy vamos a hablar... Bueno, no se me hace que no hubo tanta acción como la semana pasada, tanta controversia o temáticas fuertes, pero mira, siento que vamos a hablar de una de las jugadas más extrañas que hemos visto jamás en el béisbol. Pero antes de empezar, quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan como todas las semanas, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde se sube semanalmente todo el contenido que vamos haciendo, pues, de lo que hablamos en el programa y también lo que va pasando durante la semana en el béisbol de las grandes ligas. Entonces, Pelota en Órbita en todos lados. Síganos, suscríbanse, denle a la meta arriba, campanita, todas las cosas que dicen los youtubers. Así que ahí está, estamos en todas partes como Pelota en Órbita. Búsquennos, interactúen con nosotros, ayúdenos a crecer. Este episodio, como todos, es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Y bueno, Kike, bien decías, la semana pasada muy activa, el episodio 63 que está pasando, bien recibido por ustedes, nos gustó mucho leerlos en la semana. Cerramos hablando de Pujols, que de hecho... Y Julio Urias, que hoy tuvo su peor salida de la temporada contra los siguientes de San Francisco. Pero en el juego del viernes, Pujols estuvo a nada de conectar el home run. A nada. De un walk-off. Mike Tuckman con un jugadón en el izquierdo se lo robó. Impresionante. Realmente fue un juegazo y me da mucho gusto ver a Pujols que de alguna manera esté contribuyendo con su nuevo equipo. Activo, activo. Sobre todo activo. Sí, o sea, tal vez no está bateando lo que querramos que batee, pero mira, y al final de cuentas tiene un impacto, quieras o no, ayer estuvo a nada, a nada de ser el salvador del juego. No sucedió y pues ahí está bueno el tiro ahorita entre San Francisco y Los Ángeles. Sí, sin duda. Y tenían el mismo récord empezando el fin de semana. Ahora ya están técnicamente viendo quién va a quedar por detrás de los padres de San Diego. A un juego y medio los dos en este momento que grabamos el episodio. El lunes podría ser otra situación distinta, pero bueno, una serie muy atractiva esta de Gigantes y Dodgers. Sobre todo ahora que los dos equipos están jugando tan buena pelota. Los Dodgers habíamos hablado hace unas semanas que habían pasado por un parche bastante malo para ellos. Ahora realmente le han dado vuelta a la página y ya son los Dodgers que empezaron en el 2021. Y los Gigantes siguen siendo un equipo sólido que realmente hace muy atractiva la Liga Nacional en general. Sí, sí, sí. Y que ahora sí, pues no sé qué pensar. Quién se va a meter a los comodines de la Liga Nacional. Y sobre todo porque hay equipos en la puja ahí por los playoff, aunque es mayo. Yo sé que no esperábamos quizá que descartamos al principio de la temporada y más adelante va a salir uno de esos equipos precisamente. Así es. Decías, Quique, vimos una jugada ridícula esta semana. Algo que no debería pasar. No en el béisbol de grandes ligas. No en el béisbol profesional. En el béisbol amateur, si tú quieres, es algo que no se ve. Son fundamentos. Son fundamentos, precisamente. Exactamente. Y por eso mi gorra de hoy, no lo mencioné antes, mi gorra de los Chicago Cubs del 2016 con el parche de la Serie Mundial. Una joyita. Una joyita, sí. Bueno, pues precisamente los Cubs estuvieron involucrados en esta jugada. Para ellos, positivamente hablando, ¿no saben de qué hablo? Bueno, yo creo que... Todo el mundo lo vio, ¿no? Sí, este video sí se viralizó. Yo creo que es que es una jugada muy, pero muy bizarra. Hasta gente que no es fanática del béisbol me hizo llegar el video. O sea, tan así se vio que hasta hay una persona que no sigue normalmente el deporte, lo vio y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y es que eso, eso es. ¿Qué está pasando? Bueno, en este juego entre los piratas de Pittsburgh y los Chicago Cubs, Javier Baez conectó una rola a tercera. De frente la tomó Eric González, quien lanzó con mucho tiempo a primera, donde estaba Will Craig. Will Craig fue seleccionado en la primera ronda del 2016. La selección número 22 de ese draft por los piratas de Pittsburgh. Un jugador de primera ronda. Bueno. Craig recibió el tiro un poco separado de la base. Tenía mucho tiempo. Y Javier Baez, con todo el colmillo que lo caracteriza. Sí. Bueno, lo llevó a la escuela un rato. Javier Baez empieza a correr de regreso hacia home. Y Will Craig lo siguió. Habiendo dos outs, Will Craig lo siguió. En vez de pisar la almohadilla. Dos outs, hombre en tercera, ¿no? Sí. Hay que aclarar. Exacto. Y bueno, cuando Will Craig sigue a Baez, Baez se va técnicamente pegando cada vez más al home plate. Ojo, jamás cruza la caja de bateo. Sí. Porque sí puedes retroceder hacia home, pero una vez que pasas ese límite ya eres out. Ya estás abandonando técnicamente. En fin, Wilson Contreras aprovechó esta situación para venirse desde tercera hasta home. De todas formas, con el batazo y dos outs ya había salido. Y Craig estaba más pendiente del corredor de home en un momento que de... Hay dos outs, pisa la base, me explico. Y tiró hacia home. Contreras llegó barrido y anotó. Yo creo que... O sea, si tomamos la jugada completa y la desglosamos, yo creo que el mayor error es haber tirado home. Sí, sí. O querer sacar al corredor de home. Porque ahí ya... O sea, es que si tocas a Javi Baez, aunque ya haya cruzado Contreras, no cuenta la carrera. No contaba la carrera. O sea, porque es la misma jugada. Entonces, no sé qué le habrá pasado. Se le fue la cuenta de los outs. No estaba en el juego. Que de hecho, Will Craig sí dio una entrevista post-juego y es lo que dijo, ¿no? Fue un error mental. Me dejé llevar por la situación. Cuando Baez empezó a correr hacia atrás, perdí el conteo de los outs. Y es lo que decimos, Javier Baez se lo llevó de la mano a la escuelita. Sí, y lo regresó al kinder. Sí, sin duda. Porque sí, o sea, se entiende, ¿no? A cualquiera le puede pasar, pero pues ya estás en líneas mayores. Exacto. O sea, es un momento extraño, pero me gusta que haya sucedido porque... A mí no. Es que a mí sí, porque te dice ese contraste de jugadores que a unos se les puede ir el rollo y no hacerlo de manera correcta. Y otro, como Javier Baez, que lo hizo nomás porque sí. ¿Me explico? Porque al final de cuentas, yo creo que ni Javier Baez sabía que iba a suceder eso porque es básicamente tocar al corredor o ya tirar a primera. Exactamente. No sé si se alcanza a ver, no me acuerdo si alguien cubrió a la primera. No, estaba descubierta la primera base. Va Adam Frazier, que es el segundo base de los piratas, tratando de cubrir el tiro del catcher, Michael Peña, que Michael Pérez, corrijo, que tiró mal a la inicial también. Y Javier Baez aprovecha la situación para irse a segunda. Ya con eso, ya con el tiro malo ya contó la carrera. Sí. Ok, bueno. Baez se va hasta segunda, los jardineros devuelven la pelota a la intermedia y es Brian Reynolds, que es jardinero, quien estaba cubriendo en la intermedia. Y para acabarla también de... Pues... De amolar. De amolar. Se le va la pelota a Brian Reynolds, no pasó de ahí, pero... Ya iba a ser mucho, ¿no? Sí, una jugada que ni en las ligas pequeñas la ves, es a lo que vamos. Aquí es donde se pregunta uno qué hace un jugador de que no sabe si pisar la base o tocar el corredor en grandes ligas, ¿no? El caso de Will Craig simplemente fue un lapsus brutus total. Sí, sí, sí. Porque como tú dices, tan fácil que era, oye, pisa la almohadilla y tan, tan. Hay dos outs. O bien, bueno, el tiro estaba abierto, espera que el corredor se acerque a ti y ya lo tocas. Pero nunca sucedió. Jamás pasó por su cabeza. Yo creo... Lo que le afectó más en la cabeza es que como es una jugada tan rutinaria y que Javi Baez haya salido de lo rutinario, porque un jugador normal hubiera corrido hacia primera, otro tandito de primera y espera que te toquen, ¿no? Sí. Pero Javi Baez dijo, a ver, pues me va a regresar, ¿no? Y lo hizo y el otro le siguió la jugada en lugar de regresarse. Nomás darse la media vuelta y tocar, no sé, pudo haber hecho muchas cosas, pues. Pero como dice el mismo jugador, pues se le fue. Se le fue en la cabeza. Sí, se le durmió el avión. Se le durmió el avión. Sí, la verdad que fue una jugada que, mira, se viralizó y todo, pero son los Pirates. Sí. Y ahí es donde uno dice, bueno, son los Pirates. Los Pirates por algo están donde están, ¿no? Sí, sin duda. Y curiosamente, dos bateadores después, hizo horror otra vez. Will Craig en un batazo de David Bowie. No pasó de ahí. No fue tan ridiculizante como el anterior. Pero bueno, fue otro error. Dos errores en la entrada. Y a lo que vamos es, la portada de este episodio es Los trucos del mago, porque realmente se dejó llevar por la gallardía de Javier Baez. Bueno, ya en vez de entregarse, retrocedió viendo si le seguía el juego. Vamos a ver qué hacemos con esta jugada. A ver qué pasa, ¿no? Y le funcionó. Le funcionó a los Cubs. Terminaron anotando dos carreras más en esa entrada. Con dos outs. Bueno, y aquí es... Yo solamente lo veo como una jugada que no debería pasar en ningún nivel. Ni siquiera a mater. Ya si estás entrenando, es algo que sabes desde que tienes cinco años. Entonces, pisa la base si hay dos outs. Sin duda, una jugada que... Sí, no. De circo. De circo total. La falta de fundamentos. Yo creo que es lo peor que se ve en grandes ligas cuando se nota que no hay fundamentos. Sí. Entonces, si es un filtro enorme poder pisar un campo de grandes ligas, ¿qué están haciendo los piratas? O sea, no quiero que todos recaigan en el jugador también, pero pues... Pero realmente la culpa yo sí la veo en el jugador. No, no, sí, sí, sí. Mira, una selección de primera ronda no supo pisar la base. Bueno. ¿Qué te digo, Quique? Simplemente se durmió. Sí. Se durmió Will Craig. Pero se le da su mérito a Javier Baez, que realmente cuando yo veía los encabezados de esta jugada, ¡guau! Lo que hizo Javier Baez. Bueno, o sea, sí, pero no. Es más el error que la habilidad de Baez. Exactamente. Pero realmente sabemos que Javier Baez se ganó ese apodo de El Mago por lo que hace. Sí. En el campo yo creo que, y lo hablo como fanático de los cachorros de Chicago, que es alguien que hace cosas que pues no esperabas, ¿no? No esperas de un jugador. A todos se nos viene a la mente cuando hablas de Javier Baez. Lo primero es ese tag, ese toque al corredor cuando fue el Clásico Mundial con Yadir Molina. Y que no, yo creo que ahora es la firma, ¿no? De Javier Baez no ver al corredor cuando va a tocarlo. Sí. En el momento de un robo. Y esa jugada, la verdad, en lo personal se me hace una de las más, pues, asombrosas, ¿no? Porque a muchos les puede caer de mala manera ese tipo de acciones, pero pues para mí te dice la preparación que tiene un jugador y las manos, más que nada, que tiene un jugador. Y la gallardía y la audacia. Es que realmente es un jugador de mucho instinto Javier Baez. Y, de hecho, Oscar Soria, cuando lo tuvimos de invitado, nos dijo para él, alguien que le gustaba ver mucho era Javier Baez porque hacía algo inesperado en cuando menos lo esperaba. Sí, 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 sí. Valga la redundancia. Y es que realmente es así. Empezó muy mal Javier Baez esta temporada, hay que decirlo, que está batiendo 206. En sus primeros 18 juegos. Y, de hecho, tenía como 40 ponches en ese Inter. En los últimos 28 juegos batea 295. Le dio la vuelta a la hoja por completo y se ha reflejado en el desempeño de los Chicago Cubs. Porque lo hablamos también en los primeros episodios. Los Cubs no estaban jugando del todo bien. Nada bien. Salvo Chris Bryant. Todos estaban jugando basura. Y ahora todo lo contrario. Es todo lo contrario. La verdad, incluso a mí me sorprendió que de repente hubo un repunte. Todos están haciendo click ahorita. Craig Kimbrell regresó. Javi Baez está produciendo. Rizzo haciendo Rizzo. Chris Bryant, pues yo creo que ha sido la única con Santos en esta temporada. Y hablando de Javier Baez, pues la verdad, desde el año pasado yo creo que ha estado batallando con el Madero. El año pasado batió para 203. Algo, pues, no muy bueno para un jugador de esa calidad. Pero, pues, al final de cuentas, ahora 2021 es lo que cuenta. Cómo están jugando. Y, pues, lo hemos dicho muchas veces y yo lo he discutido a capa y espada. La central de la Liga Nacional yo creo que es de las mejores. No es que la, bueno, no es la mejor, pero sí la número dos de las grandes ligas. Porque la verdad, quieran o no, la primera es el este, la americana. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo porque los últimos, ¿qué te gusta? Tres, cuatro años. Se ha decidido. La central de la Liga Nacional se define los últimos dos, tres días de la temporada. Sí, está muy competida. Y los Cubs realmente, como dices, Kike, se... Le han dado la vuelta a esta situación de que todos estaban jugando mal. Ahora todos están jugando bien. En este momento que estamos grabando, San Luis todavía no juega el partido del sábado. Pero de perder, los Cubs estarían solos en el primer lugar de la central. De ganarlo, estarían a medio juego nomás de San Luis. Cuando los vimos como a siete juegos en un momento de la temporada. Los Chicago Cubs ya están peleando por el primer lugar de la división. En sus últimos diez juegos tienen récord de ocho y dos. Han ganado seis en fila en este momento. Realmente lo han hecho muy bien. Y para terminar con el asunto de Javier Baez, da gusto verlo jugar como el Javier Baez que vimos hace dos temporadas. Dos, tres temporadas. Con confianza. Sí, sin duda. Once cuadrangulares tienen el 2021. Treinta y tres carreras producidas. Batea de dos sesenta. Hablábamos que empezó bateando asquerosidades. Pues ya le dio la vuelta a ese asunto. Sí, los ponches lo siguen persiguiendo. Pero mientras sea un bateador productor. Sí, sí, sí. Productivo. Eso... Pues ya tiene más home runs que el año pasado. Ya con esos ganancias, menos juegos. El año pasado estuvo en cincuenta y nueve. Ahora en el cuarenta y cinco hay un gran progreso. Y la verdad, pues... Me gusta, me gusta que los Cubs sean relevantes. Después de ese, pues... Despido de Joe Maddon y como... Bueno, no despidieron. Pues se separaron. Sí, sí. Ese divorcio. Sí, ese divorcio. Se deshacen de Shrubber. Y... Y... Pues sabe. Como que se veía que ya no querían competir. Que iban a reconstruir. Pero no, la verdad. Se armaron de buenas piezas. Y pues están... Están haciendo buenos resultados. Incluso con el regreso de J. Carrieta. Se va muy viendo muy bien Chicago esta temporada. Sí. Se están calentando. Ya no estamos hablando de principios de temporada. Yo creo que ya es legal decir que... Que los equipos como están ahorita. Es como van a estar el resto de la temporada. Compitiendo y así. A menos de que pase una tragedia, ¿no? Sí. Pero... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ya estamos viendo a los equipos entonados. Empezando a tomar ritmo. Y haciendo comparación, como decías. El año pasado conectó 8 home runs. 24 carreras producidas. Y robó 3 bases. En 59 juegos. Esta temporada tiene 45 juegos. 11 home runs. 32 producidas. 8 robos de base. Ya está superando todos los numeritos del año pasado en los juegos. Sí. Va por buen camino. Y sobre todo, sabiendo que es agente libre al finalizar la temporada. Ok. Es su año de contrato y sabe que tiene que poner buenos números si quiere cobrar. Y va a cobrar. Sí. Lo más probable que sí. Es una super estrella. Y también es un dilema para los Cubs. ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a hacer los Chicago Cubs? No creo que regrese Javi Baez. Es que ahí te va Rizzo, Bryant y Baez. Y si no me equivoco, Contreras también son agentes libres. Está difícil, ¿no? ¿A con quién te quedas? Porque todos van a cobrar. Yo creo que Rizzo. Rizzo sería la elección de la franquicia. Porque creo que Rizzo ha sido una pieza clave durante muchos años para los Chicago Cubs. Y la verdad, es el líder. Es el líder de ese equipo. No creo que se vaya a ir Chris Bryant. Ya lo hemos dicho muchas veces. El drama de Bryant, ¿no? Sí. Siento que no hay buena química ahí. Yo pienso que sería... Baez y Rizzo se quedan y que el que se podría ir es Chris Bryant. Sobre todo porque Nico Horner está por ahí. Podría jugar tercera también. David Bowie. Sí, sí, sí. Hay muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que Bryant va a ser el que se va a ir. Y si los Cubs, antes de la línea límite de cambios, empiezan a bajar su nivel de juego, muy probablemente cambien a Chris Bryant. Sí, va a ser el primero de salir. Muy probablemente sí. Conseguir algo a cambio de este jugador, no dejarlo ir gratis. Pero da gusto ver a Javier Baez jugando bien. Da gusto verlo haciendo estas jugadas que lo caracterizan como el mago. Porque realmente es un espectáculo cuando está bien. Realmente es un espectáculo cuando está en el terreno de juego. Y por eso se ganó la portada de este episodio, Quique, que tú la sugeriste. Yo la acepté sin dudarlo. Porque, sin duda, es un jugador que vale la pena ver. Sí, claro, claro, claro. Y la verdad, pues, fuimos testigos de los trucos del mago. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de la temporada con Javier Baez. Y vamos a darle la vuelta a la hoja con este tema. Y nos vamos a ir a un poquito de drama. No es el drama como el del episodio pasado. En el caso de Jermín Mercedes, ahora sí involucraba equipos en sí. Porque Chojay Ohtani estaba lanzando el pasado jueves contra los atléticos de Oakland. Bateaba a Mark Canna. Y en cuenta de dos y nada, una recta de 93 millas, se le escapa a Chojay Ohtani. Y le pasa muy cerca de la cabeza. A Mark Canna lo que le dice, come on, Cho, vamos, Cho, se molestó realmente un instinto meramente del jugador. Porque en dos y cero, en la tercera entrada, el juego no estaba abierto, ni mucho menos. De hecho, iba cero a cero. No había motivos. No, no había motivos. Para nada. Y de hecho, Ohtani levantó la mano en señal de disculpa. Pero Mark Canna se hizo de palabras con el catcher, Kurt Suzuki. Y es aquí donde detonó el asunto de que se vaciaron las bancas, bajaron los bullpens. Y no pasó de ahí. Pero ya se vaciaron las bancas por una situación accidental. Sí, y luego, algo que me dio mucha gracia es que Ohtani como que se quedó... Pues, ¿qué está pasando? Pues ya le dije, perdón, ya. O sea, ¿por qué esto está siguiendo? Y se empezó a reír en la loma. O sea, obviamente no se cargajeó nada. Una sonrisa. No, ni sonrisa. Fueron esas risas que estás mordiéndote el labio casi, casi. Porque sí, o sea, imagínate. Él viene de un béisbol totalmente diferente. Sí, ya lleva tres temporadas aquí, cuatro temporadas aquí. Sí, desde el 2018. Obviamente ya sabe cómo está el asunto en las ligas. Pero igual, a mí también me hubiera parecido extraño que siguiera este pleito. Si él ni siquiera se bajó a la loma, no dijo nada, nomás se disculpó. Y casi, casi se disculpa y se vacía en las bancas, ¿no? Sí, realmente, no se inmutó. No se inmutó porque fue un accidente. Sí, él fue un accidente y él lo sabía. Y fue con los umpires, de hecho, bueno, con el umpire principal de home. A que le diera la pelota. Y no pasó de ahí. No pasó de... La reacción de Mark Kanna, que estaba en su derecho. Pues si te pasan un proyectil a 93 millas por la cara... Sí, es muy peligroso. Pues te alteras, quieras o no, de alguna manera. Y de hecho, es lo que dijo Bob Melvin, el manager de los atléticos. Él sí, viendo por su jugador. Bueno, fue el calor del juego. Y entiendo la situación de Mark Kanna, porque fue un lanzamiento que parecía que iba a su cara. Y uno lo malinterpreta, quieras o no, en ocasiones. Pero los comentarios de los dos equipos fueron buenos. Kurt Suzuki lo dijo. Mark Kanna es un buen jugador y lo respetamos. No fue nada personal. Lo entiendo, pero en el calor del juego no lo pude calmar. Y no pasó de ahí, pero curiosamente, en la sexta entrada, en el siguiente turno de Mark Kanna, cuenta de 1 y 0. Se le escapa una recta a Otani y ahora sí le da a la altura del hombro. Pero en su delivery resbala Otani. Sí, pega como un brinco muy extraño. Se resbaló y como para no lastimarse dio un brinquito y terminó de rodillas en el suelo. No se lastimó ni nada. Y Kanna se fue a primera, pero riéndose sabiendo que no fue nada intencional. Pero que parecía chiste. Fue mala suerte, la verdad. Fue mal timing. Se notó. Se notó que en el primer lanzamiento, la primera vez, sí puedes sospechar de que... Sí. ¿Por qué me tiró tan cerca? Lo que tú quieras. Está en la cabeza. Eso no se hace. Pero ya al segundo ya es como que, oye, pues sí. O sea, ahora sí te puedo decir no hay problema. Porque sí, casi una pirueta se avientó Otani ahí. Sí. Y pues qué bueno que no pasó de más. Tanto que está de moda ahorita hablar, ¿no? De las reglas no escritas y todo ese rollo que está de moda. Que toda la vida ha existido. Que ya han hecho muchos memes de Tony la Rusa, ¿no? Sí, no me gusta. A mí tampoco, pero lo entiendo. Sí, totalmente. Que pasa esta situación y ponen en Twitter un meme de... Acabo de inventar una regla no escrita y la rompiste, Otani. No, creo que yo vi uno parecido, pero decía, acabas de romper una regla no escrita que todavía no invento y sale enojado. Sí, sí, esa era, esa era. Sí, y bueno, se lo ganó a pulso con lo de Mercedes. No, claro, claro. Solamente para darle ligando con el episodio anterior. Sí, sí, sí. Pero fue algo accidental en las dos ocasiones. Mira, el primer turno de Karan no lo pelotearon, se terminó ponchando, se hizo de palabras y más, no pasó de ahí. Y el siguiente turno lo pelotean 100% accidental. En primera, él sobre primera lo entendió. Sí, claro. Otani otra vez se disculpó. Que eso es algo muy japonés, ¿no? Sí, eso pasa en, si ves, si alguien tiene la, pues, la oportunidad de ver juegos de Japón o repeticiones de Japón, siempre que pasa algo así, lo primero que hacen es disculparse. Lo primero, todavía ni termina de salir el jugador de la caja de bateo y el pitcher se quita la gorra y hace la reverencia de una disculpa. Sí, disculpame, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Y hablando, retomando tantito lo de Germín Bencedes, ya que lo mencionaste, el Germinator, se ha beneficiado de toda la polémica. No sé si viste que estuvo muy activo en las redes sociales. De hecho, cubrió un día de... Hizo un takeover. Ajá, de la cuenta de MLB en Instagram. MLB y MLB en español. O sea, para que veas que lo bueno es que no salieron puras cosas malas de ese incidente. ¿No? Y volvió a pegar home run entre 6-0. Sí. Contra Zimmerman de los Orioles de Baltimore. No, estaba abierto el juego. De hecho, era la primera o segunda entrada, si no me equivoco. Pues es que... Pero entre 6-0, oye... Ya sabes que viene una por ahí. Sí, bueno, el pitcher se puso atrás en la cuenta entre 6-0. Él la tiene que tirar de strike. La voy a aprovechar. Claro. Vamos. Pero me dio gusto que la liga en sí lo ha tomado bien. El asunto de Mercedes. Me dio gusto también ver las reacciones de Otani. De que Cana no pasó de ahí también. Que solamente fue el calor del juego, como decíamos. Y también me dio mucho gusto ver a los managers defendiendo a sus jugadores. Como debe ser. Como debe de ser. Ya lo hemos platicado. Así debe de ser. Así es. Y sobre todo porque es un jugador muy anhelado por muchos Otani. Que todos lo queremos ver jugar. Y ha estado... Ha sido su mejor temporada este año. Sin duda. Y lo platicamos desde el principio. Sin duda. Ahorita estamos en el show show. Y la verdad. Hay que disfrutarlo. No sabemos cuánto nos va a durar. La verdad. Estamos viendo ahora a el Otani. Que tanto queríamos ver desde el principio. Que lo contrataron. Cuando había toda esta polémica. Que si se iba a San Diego. Que si se iba para acá y para acá. Y al final de cuentas fueron angelinos. Todo este fenómeno. Que apenas nos estamos acostumbrando. Ya estamos viendo lo mejor de él. Me encanta ver a Otani. Es un espectáculo. Y hay que... Hay que... Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Sí. Perdió ese juego. Perdió ese juego. Fue su primera derrota de la temporada. Tiene marca de 1 y 1. 2.72 de efectividad. 36 entradas. Donde ha ponchado a 50. Realmente. Ha estado durísimo sobre el Loma. Y con el Vat ni se diga. Porque tiene 15 home runs. Es el segundo en la liga. Tiene 38 carreras producidas. Y 6 robos de base. Está aportando de todas las maneras que puede. Y eso se aplaude. Simplemente nosotros aquí. Lo gozamos como no... No, sí. Como no se puede gozar más. La verdad. Es un jugador muy emocionante. Ya lo hemos platicado. Pero en fin. Vamos a darle la vuelta entonces a este tema también. Y nos vamos a ir a otro drama mayor. Que este sí levanta muchas especulaciones. Sí. Este pues mira. Hay que dar un poquito de contexto. Porque no es algo que ha pasado todavía. O sea. Exacto. Estamos en una especulación. En unos supuestos. Y ya saben que aquí nos encanta platicar de cosas de... Pues así es. Medios cabrositas. Del béisbol. No por morbo. Sino porque... Quieres o no. Todo este tipo de temas tiene ramificaciones. Sí. A futuro. Y actualmente estamos viendo un fenómeno muy extraño que ya lo hemos platicado. Y ya hemos tirado conspiraciones y todo y todo y todo sobre pues la calidad de picheo y la baja en la ofensiva. Entonces yo creo que es parte de lo que estamos platicando ahorita. Sí. Sin duda. De hecho involucrado en este... En el contexto de este drama. El umpire con más juegos participados de la historia. Ahora Joe West ya pasó al umbral de los 3580 si no me equivoco. No me acuerdo de la cifra. No la anoté. Fallé haciendo mi tarea ahí. Pero sí es el umpire con más juegos en toda la historia de MLB. Joe West para mí es uno de los mejores umpires. Sí. Siempre. Siempre. Que estás en un juego. Sea importante. Que pasó algo así. Algo bueno. Récords. Casi siempre está Joe West. Está Joe West. Como dicen por ahí nuestro amigo Rafa de la Nación. En los mejores eventos siempre está Joe West. Bueno pues no por nada. Es el umpire con más juegos en la historia de la MLB. Y es una... Es respetado por los jugadores. Yo me acuerdo de ese juego de estrellas cuando Nelson Cruz le pidió una selfie. Sí. Bueno le pidió una foto y a Dier Molina que se las tomó desde sus arreos así. Sí los arreos dorados. Sí los arreos dorados que es... Bueno sí un... Y Joe West se quedó como que ¿qué está pasando? Sí que está pasando. Pero era un juego de estrellas. Pero la verdad que salimos un poquito del tema. Esas cosas en los juegos de estrellas es lo que más me gusta. Sí. Y dejó de pasar todo ese tiempo que quisieron hacer que contara. Sí. Pero bueno ya. Fin del paréntesis. En fin. Bueno pues el manager... El manager otra vez. El umpire con más juegos en la historia de la MLB. En un encuentro entre los Chicago Cubs y los Cardenales de San Luis. Hizo que Giovanni Gallegos se cambiara la gorra porque estaba viendo que en el área de la visera traía una mancha. Sí. Algo que se ve casi siempre. Y todos sabemos que es. Sí. Y todos lo omitimos. Esa es una realidad. Bueno. Saludos a Kimbrel. Sí. Saludos a Craig Kimbrel que ese es otro. Un día después iba a entrar Craig Kimbrel al juego. Y antes de entrar salió a cambiarse la gorra. Ahora con los Cubs. Con el otro equipo. Bueno pues ahora Joe West está cazando jugadores que no traigan la gorra limpia. Sí. Están evitando que haya cualquier tipo de sustancia involucrada con los pitchers porque ya lo hablamos. Estamos viviendo una época muy extraña en cuestiones de ofensiva y muy fructífera en cuestiones de picheo porque los lanzamientos tienen más desarrollo que antes. Las rectas están caminando más y pues los pitchers también tienen el dominio total de la pelota. Y ahora pues usando una sustancia bueno que siempre ha existido esta trampa porque es una trampa. Sí. Y siempre se ha omitido porque la forma, el detalle aquí es cómo lo hacen. Hay jugadores que lo hacen más evidente que otros. Es como el caso de las señas. Ajá. Toda la vida se ha hecho. Estamos hablando de un deporte de más de 100 años. Y toda la vida se ha robado señas y toda la vida se ha hecho algo con la pelota para poder tener mejor grip. Para agarrarla mejor. Pues había antes que tenían navajitas para cortar la pelota. Sí. Se ponían la brea. Incluso antes el famoso speedball. Que les copían, ¿no? Que les copían y todo eso. Y también de este... Ahora, ahora se dice, se rumora que se está usando una sustancia que no es brea ni nada de eso. Ni resina. Ni resina. Es algo diferente. Y también pues apuntan siempre a los astros de Houston. Porque... Por ser los pioneros en eso. Por los pioneros en eso. No me extrañaría. Porque Gary Cole y Justin Berlander cuando llegaron a Houston se cambiaron. Fue un cambio drástico de picheo. Bueno, Berlander siempre ha sido un excelente pitcher. Pero cuando llegó a Astros su spin rate subió mágicamente. Gary Cole desde entonces no ha bajado su spin rate. Y no me acuerdo dónde lo escuché. Yo en un podcast Starry Nine decían que había un rumor que había un... Una sustancia. Una sustancia que alguien específico está dándole a los pitchers. Pues precisamente es Dallas Braden quien empezó esta polémica y Dallas Braden participa en ese podcast Starry Nine. Sí, de hecho sí. Y comentó, Joe West ha hecho a sus umpires y a la liga hacia una esquina y está tratando de que alguien le haga caso a este asunto de dejar de usar las sustancias prohibidas. De realmente exponer la falta de ganas de la liga de que se cumpla el no usar estas sustancias. Sí, que bueno, no puedes tener nada que no sea tu persona, me explico. En la serie del Caribe del 2013, Kike, aquí en Hermosillo, estaba en el bullpen con República Dominicana. No recuerdo el nombre del pitcher, pero no te miento. En las bancas que tienen ahí en el bullpen había un montón de botellas de aerosol de barbicida, de crema de afeitar. Oye, ¿por qué eso es eso? ¿Por qué lo tienen aquí? ¿Para qué lo usan? Y él me dijo, bueno, es que ya estando en la loma no podemos agarrar nada. Pero aquí, cuando estábamos pichando, se ponen en las manos y como si fuera crema, así para las manos, humectante. Se ponían el barbicida y ya les quedaba pegajosa la mano. Ok. Y con el sudor, pues como que se revivió un poquito más el efecto, me explico. Y por eso se quitan el guante a veces y que juntan las manos y demás. Tú ves las mañas que tienen a veces, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Yo como fanático de béisbol, la verdad soy muy metódico en lo que quiero ver. Hay veces que me fijo mucho en los picheos, a veces cómo están bateando, cómo es la secuencia de picheos del turno, cosas así. Pero si te pones así minucioso, a ver cómo tiran los picheos, o sea, a ver los movimientos mecánicos y todo. Siempre, siempre hay muchos movimientos. Haces de cuenta como que están tirando las señales, ¿no? Del coche de tercera y siempre hay uno que se ve, o es la gorra que se hacen así. Se hacen un toquecito en dos dedos nomás, o sea, en el guante, o sea, en el brazo, o sea, en el cuello. Siempre hay un movimiento así, siempre. Sí, sí, sí. Incluso Dallas Braden y Jared Karavis lo comentan en un podcast también, que está habiendo una tendencia que ya no ves a los picheos entre picheos. Hacer eso. Porque se están dando cuenta que está pasando esta situación. Ok. Entonces, ya te hace decir, bueno, si hay algo. Porque es que de que hay, hay, acuérdate, 2013, Michael Pineda con un chostro aquí. Sí, la resina aquí. La brea. Ya es moreno el señor y ya se le ve una mancha más negra. Sí. Brillosa. Brillosa, sí. ¿Sabes de quién me acuerdo yo mucho? De Clay Vuckles. Clay Vuckles. Clay Vuckles que siempre trajo el pelo un poco largo. Húmedo. Ajá, y entraba al juego con el pelo como medio humedecido, pero se dice que traía gel también. Sí, que se ponía. Y entre picheo, entre bateador y bateador, se quitaba la gorra y se pasaba la mano y se agarraba el pelo. O sea, agarraba nomás aquí por atrás. Ajá. Y también se ponen el sunscreen, decían. Sí, ajá, el bloqueador solar. Que se lo ponía también en el pelo. Que ese es de los más comunes. Todo lo que sea aerosol como es pegajoso en sí. Sí. Les da mejor agarre del pelo. Pero aquí vamos a entrar en un punto, ¿no? Ajá. O sea, como en todos, no podemos verlo ni negro ni blanco. Hay que estar siempre en un punto medio gris. Porque la verdad también, Dallas Braden, volvemos a ese nombre porque la verdad es uno de los exjugadores. Que la verdad no tuvo una carrera que tú digas, guau, pero es muy vocal. Y es muy analista de todo. Es muy bueno para exponer sus puntos. Y él mismo decía que dejen usarla. O sea, al final de cuentas, hay sustancias que no la quiero para subirle a mis picheos ni nada. Simplemente para que no pase lo de OTAN y que se me salga una recta de 100 millas y pegarla en la cabeza, ¿no? O sea, que sí es cierto. Pero yo creo que el punto de ahorita de la discusión de Donaldson y Dallas Braden es que no es resina, no es sunscreen. Es algo más. Es algo más. Que está llevando la pelota a otro nivel. Que de hecho, terminando, el primer tuit de Braden dice, si la MLB no quiere hacer nada contra de esto, bueno, agárrense porque vamos a ver los pitchers usando velcro con las pelotas. Que ya exagerando un poco, ¿no? Y ahí le contesta a Josh Donaldson. Una idea muy loca, pero la voy a decir. Dejen de ser trampa. Así de fácil, ¿no? Y ya le contesta a Dallas Braden. Bueno, todos sabemos la diferencia entre la resina, la brea, el bloqueador y tal. Y con lo que se usa ahora. Sabemos la diferencia entre esas sustancias. Y el común denominador es quién, dónde, cómo, cuándo se está usando. Que eso es lo que no se sabe ahora. Pero se sabe que se está usando algo. Y Josh Donaldson le contesta, estoy de acuerdo. Y tengo un catálogo completo de videos de estos tipos haciendo trampa y va a salir. No ha salido ese video todavía. Y yo estoy a la espera de ese video. Bueno, no sé. Es que, mira. Me trae recuerdos a Canseco. Si sale ese video, Rob Manfred le va a caer encima a Josh Donaldson de alguna manera. No, Rob Manfred se despide. Es más, yo te aseguro que con ese tuit. Y feliz 10 de mayo, Rob Manfred. Deja tú, si el asunto es con correr a Rob Manfred como tal. Pero, por ejemplo, con el simple tuit de decir, tengo un video de todos estos tipejos haciendo trampa. Ya ponen 3 y 2 a grandes ligas. Sí, exacto. Yo te aseguro que ya recibió un memorándum diciendo, hey, Josh, a ver, ¿qué tienes entre manos? ¿Qué está pasando, no? Porque el problema de Manfred no es el hecho de que estén sucediendo las cosas. Porque es algo que ha sucedido en el juego durante 100 años. El problema de Manfred, y nos regresamos al primer capítulo, yo creo, de Pelotas en Orbita, es ver cómo está explotando todo en tu cara y no hacer nada al respecto. Exactamente. La verdad, el mal manejo de la pandemia, mal manejo de la situación de los astros, ahorita con lo de los pitchers, están pasando muchas cosas enfrente de Rob Manfred y él parece voltear a otro lado y quiere entregar el trofeo de ser mundial todo alegre sin que lo abucheen. Entonces, se están metiendo en muchos problemas. Ha sido, yo creo, pues en nuestra vida nos han tocado dos comisionados y él ha sido horrible. Bot Selig jamás tuvo esa polémica, sí tuvo la polémica de los escándalos de los asteroides y demás, pero jamás en cómo afectar el juego como tal, me explico. Aparte, todas esas reglas que está implementando Manfred, que ya la hemos discutido muchas veces, pero bueno, no quiero que sea un programa de Rob Manfred. Sí, otra vez. Otra vez. ¿Existirá un video así que nos diga y que realmente exhiba y exponga a todas las personas que están usando una sustancia? Sí, es lo que te digo, o sea, ya la traen, fíjate que Kimbrel siempre tuvo la mancha de brea en la gorra. Sí, sí, muchos. Gary Cole se agarra la punta de la gorra así y se agarra, todos los pitchers lo tienen. Y está muy fácil de excusar esa situación, como, de hecho, Mike Shield lo dijo con el asunto Joe Gallegos. Bueno, me pareció absurdo porque Joe Gallegos usa la misma gorra toda la temporada y se ensucian el transcurso. Claro. Sí, uno dice, es una ridiculez y demás. Pero, por ejemplo. Pero es una excusa. Kimbrel sí se notaba. Sí. Más cuando estaba con Boston, que era una oscura, una gorra oscura y se veía el manchón. La mancha blanca aquí. Pero bueno, la cosa es, el problema no es que lo usen, el problema es, pues, el descaro y todo eso. Otra vez saludos a Michael Pineda. Y el punto de Braden y también de Donaldson es que no es la vea, no es el sunscreen. Y es que no podemos estar en contra de todo eso. No. Bueno, con la brea, así directa como Pineda, yo creo que sí me molesta. Sí. Porque ya tomar las tardes directos sí se me hace algo muy grosero, ¿no? Sí, que se note. O en el guante, pues mínimo. Pero quieras o no, el tener mayor control de tu juego es seguridad también para el batidor de alguna manera. Y hemos visto cuántos pitchers que, como decimos, que los vemos que de gorra en gorra y demás, pasándose la mano. Y los macanean. Sí, claro. Pero eso es lo que vi ahorita a lo que iba. O sea, tal vez la sustancia nueva sea la sustancia que sea, ha hecho que los pitchers tengan un control ridículo y sea la consecuencia del no-hitter. De tanto no-hitter. Puede ser. Voy a tirar esa teoría al aire. Y vamos a cerrar con esa teoría. O sea, imagínense ustedes, los seis pitchers que han tirado no-hitter usaron esta sustancia a la que se refieren Dallas Braden y Josh Donaldson. Se las dejamos de tarea. Se las dejamos de tarea. Nos pusimos conspiranoicos ahora. Casi ni me gusta. Cortesía de Braden y de Donaldson. Es que es una buena conversación. Es un tema que hay que analizar. Pero es que no podemos profundizar mucho porque como va empezando. Y no tenemos el video. No tenemos videos, no tenemos ningún tipo de pruebas. Pero miren, yo los invito. Ya se está abriendo esa cloaca. Sí, ya se está abriendo así despacito. Yo los invito a todos los que nos están escuchando. Vean un juego de béisbol profesional de grandes ligas. Vean la secuencia de los pitchers. Cada movimiento que hacen entre picheos y todo eso. Y van a notar el momento en que se toman algo. Sí. ¿Por qué todos lo hacen? Y se ha hecho toda la vida. Se ha hecho toda la vida. Bueno. Cerramos este tema entonces por ahora. Ahora esperemos ver algún video o que no quede aquí. Josh Donaldson se está convirtiendo en un Trevor Bauer más. En la cuestión de que le está diciendo la liga lo que es. Es que son los nuevos tiempos. Son los nuevos tiempos. Estamos en la era de la comunicación. Así es. Por eso podemos estar aquí sentados platicándole a la gente que nos escucha. Estamos en la era de la comunicación. Tenemos mucha tecnología, mucha herramienta a la mano. Y ya ese tipo de cosas ya no puedes hacerte la vista gorda. Porque ahí hay documentos. Hay todo que lo pueden probar. Entonces los jugadores hacen bien en alzar la voz. En que no solo sean unas piezas de cambio. O simplemente productos como lo ven a veces los dueños y así. Y Trevor Bauer yo creo que ha sido el de la batuta. Que últimamente me ha caído un poquito mal. Pero esa es otra cosa. Bueno, pero se expresan. Se expresan y yo estoy 100% de acuerdo. Porque es para mejorar el juego. Así es. Bueno, dejamos este tema por la paz por ahora. Y nos vamos a un tono más positivo. También involucrando a George Donaldson. Pues después de 130 años. 150 y tantos años ya de béisbol de grandes ligas. Se llegó a la carrera número 2 millones. En el béisbol de las mayores anotada. 2 millones de corredores han pasado por encima de home. George Donaldson fue el corredor número 2 millones. Un doble por regla de Nelson Cruz en la primera entrada del juego. Contra los Royals de Kansas City de este sábado 29 de mayo. Y George Donaldson anotó la carrera número 2 millones. Esta estadística sale por Elias Sportsbrough. Que es el recopilador oficial de estadísticas de MLB. Y pues verificaron el total de carreras de las ligas mayores. Arrancando desde 1876. Cuando se comenzó a jugar la liga nacional. En abril de ese año. 1876. En un juego entre los Boston Red Stockings. Que ahora son los Braves de Atlanta. Y los Philadelphia Athletics. Que es una franquicia extinta. Ya no tiene nada que ver con los atléticos de Oakland. En ese encuentro. Tim McKinley. Que era el catcher de Boston. Anotó la primera carrera en la historia del béisbol. Como lo conocemos. De las ligas mayores. 99 años más tarde. Bob Watson. Con los Astros de Houston. Fue celebrado por anotar la carrera número 1 millón. De la MLB. Ahora. 46 años más tarde. 2021. George Donaldson anotó. La carrera número 2 millones. En la historia del béisbol. De las grandes ligas. Se tardó muy poco. Es a lo que iba. ¿Cómo ha cambiado? La mitad del tiempo. Sí. Un millón de carreras. En 99 años. Otro millón de carreras. En 46 años. Eso te dice. Cómo ha evolucionado el béisbol. Claro. En los últimos 50 años. Producción. 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 Así es. Y yo te digo. El tercer millón. Va a llegar también a unos 40 años. Como en 20. No. Bueno. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Juegos de 20-0 todos los días. Bueno. Y como estamos viendo el béisbol ahorita. No me extrañaría. Porque hay juegos. Sí. Hay mucho picheo. Pero también hay juegos muy abiertos. Que o es. O es blanqueada. O es blowout. Así. Así que un datito ahí. Para pantallar al suegro. Dos millones de carreras anotadas. En la historia del béisbol de grandes ligas. Josh Donaldson. Va a tener que poner una plaquita. En su. Sí. Claro. Le van a dar un reconocimiento. Debería recibir algo ahí. Por ser. Ser el hombre que calzó. La carrera de los dos millones. En las ligas mayores. Y nos vamos a ir al último. El último tema de este episodio. El 64. Hemos hablado bastante de Germín Mercedes. Sí. Y a quien hemos omitido un poco. No por malo. Simplemente porque no entró a nuestros temas. Es a Adolis García. Así es. Adolis García. Que si no sabe quién es. No, no, no. Es el equipo. Exactamente. Está con los Rangers de Texas. Un cubano. De 28 años. No nomás Germín Mercedes. Entra con esas características. Cubanos de 28 años. Que están participando por el Novato del Año. Bueno. Germín Mercedes era el favorito para muchos. Para mí. A partir de este episodio. Es Adolis García. Quique. ¿Por qué? Supera a Germín Mercedes. En muchas estadísticas. Ofensivas. Es más. En todas. Pero. En promedio bateo no. Bueno. Ahorita veríamos esa comparación. Hizo su debut en 2019. Adolis García. Con los Cardenales de San Luis. Platicábamos. Antes de grabar. Con. Solamente 21 juegos. En 2019. ¿2018 fue? Sí. Hacemos la corrección. Y. Fue en el 2019. Que pasó gran parte de su carrera. En ligas menores. Con los Cardenales. Y lo dejan en libertad. Así que decían los Rangers de Texas. Comprar el contrato de Adolis García. Y en 2020. Sí llega a. A grandes ligas con. Con Texas. Pero no tuvo. Participación. Relevante. Y esta temporada. Se ganó su puesto. Como titular. En Spring Training. Porque realmente. Le fue muy bien. En la pretemporada. Y lo sigue haciendo. Muy bien. En la temporada regular. Para acabar pronto. Con este aspecto. Líder de home runs. Adolis García. Tiene más home runs. Que cualquier novato. Claramente. Pero también. Tiene más home runs. Que cualquier otro jugador. Con 16. De ligas mayores. 16 cuadrangulares. 41 producidas. Que también es la mayor cantidad. Para novatos. En ligas mayores. 41 producidas. Sin contar. El sábado y el domingo. Así que. Muy probablemente. Ya tenga 17 cuadrangulares. Cuando estén escuchando esto. Y tiene 5 robos de base. Y un promedio de 281. Está liderando a los novatos. En RBIs. En home runs. Y en OPS. Con 919. Tiene una excelente defensa. Corre las bases. Tiene poder. Tiene brazo. Se ha ganado. Realmente. El que lo estemos siguiendo. Adolis García. Apodado como el bombi. Este cubano. En el 2016. Estaba jugando en Japón. Desertó de Cuba. Como muchas estrellas. Que buscan. Hacer una carrera. En el béisbol profesional. Se fue a Japón. Los cardenales. Pues. Fueron unos de los equipos interesados. Lo firmaron. No tuvo gran participación. En grandes ligas. Tampoco le fue bien. Cuando estuvo con ellos arriba. Randy Arosarena. Y Adolis García. Estuvieron juntos. Con los cardenales. En ligas menores. Ahora ninguno de los dos. Está con los cardenales. Y son estrellas. Con sus respectivos equipos. Pues mira. No le hace mucha falta. A cardenales tampoco. Pero también. Sabes. Me hace mucho río. Esa situación. La capacidad de scouting. De los cardenales. Porque fue. Algo como lo que. Con Luke Boyd. Sí. Dieron a Luke Boyd. Por nadie. Por Jason Tripp. Si no me equivoco. No. Sí. Jason Tripp y yo gallegos. Y yo gallegos. Bueno. Dos relevistas. Que Jason Tripp ya no está con cardenales. Yo gallegos. Fue realmente. Y él. Él la atractiva fuerte. Pero Luke Boyd. Hoy por hoy. Bueno. Ahora está lastimado. Y demás. Y ha batallado con lesiones. Pero el año pasado. Fue campeón con Ronero. Y cuando. La temporada anterior. Le fue muy bien. O sea. Realmente. Lo dejaron ir por dos relevistas. Dices. Bueno. En fin. Adolis García. Ha gozado de su tiempo. Con los Rangers de Texas. Y ha sido un jugador. Bastante atractivo. De hecho. En esta semana. Lo vimos robar un cuadrangular. En el fielder central. Para que vean. No estoy diciendo que. No lo digo. Nomás porque sí. Sí. Es un excelente guante. Ya están. Ya están. Está entrando a la conversación. Del más valioso. Sí. Incluso del MVP. Y del novato del año. Yo sigo siendo. Team Germinator. Es que yo soy Team Germinator. En lo que es Germín Mercedes. Pero ahí te va. Porque. Yo digo que Adolis García. Es superior. En lo que es el 2021. Que de hecho. Un dato curioso. Adolis García. Quien estuvo jugando. Con los Bravos de Atlanta. Hace algunos años. Es su hermano mayor. Bueno. 28 años los dos. 45 juegos Germín Mercedes. 43 Adolis García. Son 167 turnos de García. 162 de Mercedes. Germín Mercedes. Tiene 55 hits. Adolis García. 47. Tiene 7 dobles Mercedes. 3 Adolis García. Un triple cada uno. Y aquí es donde se pone interesante todo. Adolis García. Tiene 16 cuadrangulares. Más del doble. Que Germín Mercedes. Tiene 7. 2 en 3 y 0. Haciendo ese paréntesis. Tiene 41 carreras producidas. Adolis García. 29 Germín Mercedes. Tiene 5 robos de base García. 0 Germín Mercedes. En promedio de bateo. Sí es mucho mejor. Germín. En 340 contra 281. En OVP también. 386 contra 320. Pero en Slogin y en OPS. Es superior García. 599 contra 525. Y 919 contra 911. Germín Mercedes. Es bateador designado. Adolis García. Juega al jardín central. Y cumple en todas las estadísticas. Por eso yo no me sorprende. Pensar que el Bombi. Pueda llevarse. El novato del año. Yo creo que la ventaja. Más grande que tiene. Fuera de los números. Es que es un jugador de posición. Hasta la fecha. El designado no se. No se valora tanto. Siempre le restan. Valor. Sí. Puede ser. Que eso sea. También el factor que. El factor decisivo. Sí. Que lo decida. Para Adolis García. Pero de que está teniendo un temporadón. Está teniendo un temporadón. Líder de home runs de grandes ligas. En este momento. Con 16. 41 producidas. Y ha sido. Un jugador muy interesante. Para seguir. Y los recomendamos. Que los. Que los sigan viendo. Porque. No creo. A lo que he visto. No creo que haya sido solamente. Un. Un. Un buen inicio. Igual como decíamos al principio. Ya pasamos esa parte. Decir. No. Es que van empezando. Ajá. Es principio de temporada. No. Yo creo que ya están en ritmo todos. Y pues. Que sigan. Que sigan. Que sigan. Y que sigan el espectáculo. Porque al final de cuentas. Es lo que queremos ver. Los nuevos talentos. Están aquí. Están llegando más. Y. Y García. Pues. No está en el mejor equipo ahora. Pero pues. Puede ser una gran pieza. ¿No? Claro. En el futuro. Sí. Sin duda. Lo que sí. El novato del año. Va a ser un cubano de 28 años. En la liga americana. Sí. Como estamos viendo. Sí. Yo le daba. El novato a Bobby Dalba. Que al principio. Pero pues. No. No ha resultado. Los dos traíamos a Bobby Dalba. Como el novato del año. Y ya. De plano. No ha demostrado. Sí. Signos de vida. Una semana buena por ahí. Pero ya. Fuera de eso no. Y bueno. Vamos a llegar al final de este episodio. Quique. Muchas gracias por acompañarnos. Este lunes como todos. O en cualquier día de la semana. Que hayan decidido reproducir. Pelota en órbita. Sin duda. Una semana. Muy tranquila. Tranquila. Pero con sus controversias. De por medio. Interesante. Vamos a ver. Que nos depara. Para el episodio 65. La próxima semana. Síganos en redes sociales. Pelota en órbita. En todas partes. Facebook. Twitter. Instagram. YouTube. Suscríbanse al canal. Comenten lo que están viendo. Hemos visto ahí un poco. Algunos comentarios. Esta semana. Nos encanta leerlos. También en las plataformas de audio digital. Como Spotify. Google Podcast. Apple Podcast. Donde ustedes quieran. En todos lados. Nos van a encontrar como Pelota en órbita. Así que no duden en suscribirse. A nuestras redes sociales. A nombre de Dental San Leo. El guardián de tu sonrisa. Patrocinador oficial de Pelota en órbita. Quique Castro. Un servidor Ricardo García. Les decimos. El mago nos ha sorprendido con sus trucos. Y nosotros nos vemos. Fuera de órbita.